Saludos, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a nuestra entrega semanal aquí en Radio Televisión Mogán, de nuestro tiempo de Mogán al día. Afrontamos ya la última semana completa de este décimo mes del año y este es el último espacio ya de este mes de octubre, donde la actualidad, se la hemos venido contando durante toda esta semana, aquí en el municipio ha estado marcada por la carretera y esas obras en la Gran Canaria 1 entre nuestro municipio, la salida de Arguineín hasta Pasito Blanco. Afortunadamente ya estamos encarando ya las últimas horas de esos trabajos y vamos a poder disfrutar de esa carretera ya y de ese nuevo asfaltado. Por ahí ha estado la actualidad, pero también en las primeras lluvias han llegado ya al archipiélago, han llegado ya al municipio de Mogán, ojalá que este sea un otoño-invierno marcado precisamente por la lluvia, porque nuestros campos la verdad es que lo necesitan y no le voy a engañar, también porque nos gusta que llueva ya que lo hace más bien poco y en los últimos años la verdad es que ha sido muy poca la lluvia. Pero dicho todo esto, vamos ya con todos los ingredientes, con todos los argumentos que tenemos preparados para el programa de esta semana. Comenzamos nuestro programa con la visita de Óscar López, nuestro abogado de referencia de Ceballos Navarro. Con él vamos a hablar de esa polémica sentencia hace justamente una semana del Tribunal Supremo y que condenaba a una entidad bancaria a pagar los impuestos hipotecarios. Hasta el próximo 5 de noviembre no se sabrá finalmente cuál va a ser el criterio definitivo. Hoy intentamos arrojar un poquito más de luz sobre este asunto que seguramente a ustedes les puede interesar. Continuaremos con uno de los reportajes que esta semana hemos realizado desde el Centro de Formación de las Marañuelas, donde los alumnos y alumnas del PFAE de Servicio de Bar y Cafetería preparaban un aperitivo para una de las visitas que esta semana ha realizado un PFAE impulsado por el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, que visitaban el Centro para la Autonomía Personal. Nosotros, aprovechando esta cuestión, realizábamos un reportaje para hablar precisamente de la parte final ya del PFAE de Servicio de Bar y Cafetería. Hemos realizado con ellos una valoración de lo que ha sido toda esta formación que comenzaba el pasado mes de febrero y que terminará el próximo mes de enero. Y finalizaremos con otra de las informaciones que hemos estado contando esta semana en nuestro tiempo de radio. Y es que este pasado lunes se realizaba una rueda de prensa en la capital Gran Canaria, donde los municipios, excluidos del plan de inversiones del Cabildo de Gran Canaria, presentaban sus quejas. Hasta allí acudía la alcaldesa del municipio, Nalia Bueno, acompañada también, por ejemplo, del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Olerio Pérez. Presentado el sumario de todo lo que les vamos a ofrecer a ustedes en los próximos minutos, nos acomodamos, también les pedimos a ustedes que lo hagan. Comenzamos ya este tiempo de Mogán al Día. Comenzamos nuestro programa esta semana y como les contaba ya en el sumario, nos íbamos a centrar en el primer apartado para hablar de un asunto que está en boca de casi todo el mundo. Porque hay un montón de personas, seguramente que aquí también en nuestro municipio, que tienen una hipoteca reciente o desde hace algunos años. Pero hay seguramente muchas personas que desde la pasada semana están dudando en si reclamar esos impuestos hipotecarios que ustedes tuvieron que pagar cuando sacaron esa hipoteca. ¿Y por qué? Porque la pasada semana el Tribunal Supremo emitía un fallo que primero decía una cosa y que al día siguiente, pues, se vinieron atrás. La situación en este momento, pues, que hay que esperar alguna semana para saber finalmente qué es lo que va a suceder con estos impuestos hipotecarios. Para hablar de esto, pues, qué mejor que comenzar esta semana con nuestro espacio reservado al derecho y saludando a nuestro abogado de referencia, Oscar López. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Oscar López, ya saben de Ceballos Navarro, que nos acompaña también en estos espacios reservados al derecho. Oscar, hace ya bastante tiempo habíamos hablado, bueno, de uno de los asuntos estrella desde hace ya muchísimo tiempo relacionado con las hipotecas, que era la cláusula suelo. Efectivamente. Pero ahora se mete de por medio, pues, un nuevo asunto. Yo no sé, lo primero que iba a preguntar, ¿inesperado, Oscar, para todos ustedes los que están relacionados con este tipo de asuntos? Totalmente inesperado. No lo esperábamos. Esta fue la semana pasada, creo que fue el jueves cuando salió todo esto, el miércoles, y fue un boom de llamadas al despacho también y demás. Pero al día siguiente ya todo esto se ha parado, así que vamos a ver. Yo creo que ya vinimos un día a hablar del tema de la cláusula y también de los gastos hipotecarios, que se podía reclamar a la banca. Y en un primer momento el impuesto se estaba reclamando, lo estábamos reclamando todos. Pero salió la sentencia en febrero de la sala de lo civil, que esto ahora es importante explicarlo, en el que quitaba el impuesto. Y ahora la sala de lo contencioso ha dicho que el impuesto sí se puede reclamar, sí lo tiene que pagar el banco. Y veremos lo que pasa. Como te dije, hay que esperar todavía. Ahora vamos a entrar en los pormenorios, pero lo primero que te pregunto como profesional y seguramente ustedes, en los corrillos de los abogados y sobre todo de los despachos relacionados con estos asuntos, tienen que estar ustedes todos echándose las manos a la cabeza, ¿no? Como un tribunal dice un día una cosa y horas después emite encima una nota de prensa para decir que esto hay que pensarlo, ¿no? Que no es firme todavía. Que se van a... Efectivamente, estamos todos en una inseguridad jurídica total, no se sabe... ¿Un vacío legal? No vacío porque la norma está, la ley está, pero sí es verdad que la ley es para interpretarla, interpretan los jueces. Y la jurisprudencia no solo se puede cambiar, sino que debe cambiarse y volver a valorarse porque el derecho es cambiante, igual que la sociedad. Entonces, esta interpretación que han hecho ahora es muy reciente a la que se ha hecho en febrero, nadie se lo esperaba. Y más que la ley, pues parece ser que lo tenía todo bien atado. Pero le han dado un buen giro de tuerca a todo esto, se lo han pensado bien, la han argumentado bien la sentencia desde mi punto de vista y la han cambiado. Ahora, esta sentencia sí es firme. Hay que entender que esa sentencia, que es del Tribunal de Superior Justicia de Madrid con una empresa de Madrid de vivienda, esa sí es firme. Eso no se va a poder cambiar. Lo que se van a repensar es para el futuro. Y aquí lo que todos estamos hablando, como te dices tú, todos los abogados y jueces y demás, han dicho, no se lo esperaban seis magistrados, han cambiado el criterio sin haberse dicho al resto de magistrados de la sala de los contenciosos y ahora el pleno que se va a reunir el día 5 de noviembre. Vamos, lo sorprendente de todo esto y el caso especial del que estamos hablando es que el jueves, todo el mundo estaba todavía con el impacto de la noticia y todos nos preguntamos, ¿esto iba a ser de carácter retroactivo? ¿Iba a ser para las del futuro? No sabíamos ese, todavía no sabíamos exactamente a cuáles les iba a afectar. Pero claro, si todavía pensando eso, resulta que luego se lo van a pensar, es un poco todo dentro de este caos que últimamente tenemos en nuestro país, en un montón de aspectos, pero también en el judicial. En el Supremo, nada más que nada más, que es el que más o menos siempre, que es el que debe ser la piedra angular de toda la sentencia. Pero ya pasó con la cláusula a suelo, no le dio una retroactividad, se tuvo que elevar a Europa y, como ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no se puede limitar en el tiempo una nulidad como es la cláusula a suelo, pues tampoco, si tuvieron que corregirlo en el Supremo, pues mira ahora, entre ellos mismos, ¿no? En este caso, la sección segunda de la sala de los contenciosos, que es la especialista en impuestos, en tributos, es la que ha dictado esta sentencia, que son seis magistrados, incluso con un voto particular en contra. Cinco han dicho que están a favor de que lo pague el banco el impuesto y uno que no. Pero toda la sala de los contenciosos, que son 31 magistrados, es la que se va a reunir ahora para ellos aunar ese criterio del contencioso. Porque es cierto que la otra sentencia estaba por el tema civil y ahí a lo mejor hubo un pequeño trapace de competencias y demás. Y ahora es cuando se tiene que agarrar todo esto en el Tribunal Supremo y veremos lo que pasa. Han ido a favor de los bancos de aquí para atrás y lo han tenido que corregir. Vamos a ver qué pasa ahora. Sí, vamos a ver qué pasa ahora. Oscar, para hablar sobre todo de... para todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando y a lo mejor no sepan concretamente de qué estamos hablando. Ahora, de estos impuestos hipotecarios estamos hablando, para que todo el mundo lo entienda, de los gastos de notaría y todos estos impuestos que pagamos cuando firmamos una hipoteca. De esos gastos concretamente estamos hablando que son una cantidad bastante importante. Y la más importante es el impuesto. Exactamente, el impuesto es la cantidad de mayor valor porque, dependiendo de la comunidad autónoma, es un porcentaje del préstamo hipotecario. Hay comunidades que la tienen un 0,5 y otras que la tienen un 1,5. Los otros son el registro, notaría, tasación y gestoría, que son cargos de la hipoteca que se la cargan al cliente. Esos suelen ser a lo mejor 300, 500, 600 cada uno, pero a lo mejor el impuesto son 2.000 euros, 3.000 euros, 1.000 y pico, dependiendo. Y los otros gastos sí se pueden reclamar, y la jurisprudencia así lo establece y que debe ser el pago el que la pague. Pero el impuesto en un primer momento se quedó ahí, que no se sabía muy bien y luego se quitó. El impuesto no lo puede reclamar y eso es lo que estamos haciendo con todos nuestros clientes, porque no lo reclamamos porque si lo vamos a perder no tiene sentido. Pero esta nueva sentencia ahora, entonces estamos parando todos los procedimientos, es decir, los que podemos desistir, desistimos, los que no, pues ya intentaremos, pues lo reclamaremos en el futuro y ya veremos cómo lo hacemos, hasta ver lo que pasa, hasta el 5 de noviembre. Y ese impuesto que se gira sobre un acto jurídico documentado que es la hipoteca, que es importante y la gente no, hasta a veces es complicado para nosotros, es lo que sí tiene que pagar el banco. Bueno, hasta ahora el cliente, pero ahora que se supone que es el banco. Ahora hablamos de los pormenores de la sentencia, porque tú que te las has estudiado bien para venir aquí. No, simplemente dos titulares de hoy mismo, los principales diarios de nuestro país, hoy han titulado, el diario El Mundo venía con la guerra en el supremo, agrava el caos en el mercado hipotecario, y el país dice los tribunales, que es lo que tú dices, empiezan a paralizar juicios hipotecarios. Es que ahora mismo no se sabe qué criterio es el que hay que seguir, lógicamente hay que paralizar esos juicios. Sí, por lo menos hasta el día 5 de noviembre, que imagino que el 6, ya espero que lo publiquen con rapidez, a ver lo que pasa. Y los bancos están, pues, son miles de millones de euros que tienen en el juego, y estarán haciendo sus jugadas también. Las bolsas han caído, y siguen cayendo. Caían la pasada semana, y esta semana, pues, siguen en ese mismo sentido. Estudiándote un poco la sentencia, me decías que hay asuntos que quieres un poco hablar, precisamente por lo que hablabas antes, porque el criterio era, primero, que esos gastos los tenía que pagar, el que quedaba hipotecado, y no el banco, pero ese criterio ha cambiado. Pero tú me decías que incluso en una ley anterior, venía a darle la razón, en este caso, al cliente, y no a los bancos. O sea, que se han ido contradiciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, no exactamente así, vamos a ver. La sala de lo contencioso, que es la especialista en tributos, es la que tiene una jurisprudencia ya larga sobre este tema, del antiguo. Y sí es verdad que existe un reglamento que está por debajo de la ley que dice que los préstamos de garantía hipotecaria es el prestatario, o sea, el cliente, el que tiene que pagar ese impuesto. Un reglamento. Eso es lo que se anula nuestra sentencia. El artículo 68 de ese reglamento, en su apartado número 2 creo que era, es el que se ha anulado, y dice que ese artículo del reglamento es nulo, porque la ley no lo especifica, porque si el legislador, o sea, el parlamento en su día quisiera haber dicho que en los créditos de garantía hipotecaria fuera el cliente el que pagara los gastos lo hubiera especificado, y no, o sea, yo sí, se hizo en un reglamento, no en la ley. Esta controversia entre el reglamento ley que viene ya desde el año 95, que ahora mismo se cambia, pues está bien pensada, yo la sentencia la veo, pues la han buscado bien, la han argumentado, con unas cosillas que ahora comentamos, pero esto es importantísimo, que se ha anulado ese artículo del reglamento, entonces al anularse ese artículo del reglamento, ya todo cambia. Ahora el interesado, todo se basa en el interés, el interesado, porque si hay un artículo de ley para los actos jurídicos de un estado, como es la hipoteca, que diferenciamos entre préstamo y hipoteca, es el banco, y por lo tanto el que tiene que pagar ese impuesto. Bueno, tú me decías que sobre todo un apunte de esa sentencia es clave, y es que yo puedo firmar, en este caso, un préstamo, con una entidad bancaria, pero el que hipoteca puede ser otra persona, y eso es clave en todo lo que sigue. Ese razonamiento, esa fundamentación que han buscado estos seis magistrados de la sección segunda, desde mi punto de vista es importantísimo, es decir, yo puedo pedir un préstamo, entre tú y yo, yo soy el banco, tú el cliente, pero puedo hipotecar la casa de una tercera persona. Lo que es inscribible en el registro, y lo que tiene que ser inscribible para que tenga plenos efectos, es la hipoteca, no es el préstamo. ¿Por qué tienes que pagar tú el impuesto, que si eres prestatario, eres el cliente del préstamo, si lo que es inscribible es la hipoteca, porque no la paga el hipotecante, que no es deudor? Todo esto, porque es un acto documentado, no es una compra-venta, no es una donación, que eso sí es entendible que lo pague el donatario, pero en este caso, ellos se han buscado, el legislador no lo especificó, si no lo especificó lo hubiera podido, hubiera hecho un artículo diciendo que la hipoteca era el prestatario, pero no, se hizo en un reglamento posterior, entonces ellos entienden que ese reglamento va en contra de la ley, y también este es un ejemplo importante. Lo que es inscribible es la hipoteca, que es un derecho real de garantía, que es el que se puede inscribir, y eso es lo que hay que estudiar y demás, y saberlo, que el préstamo no es necesariamente inscribible, yo te puedo prestar dinero, lo puedo hacer de forma privada, no tengo por qué inscribir, pero la hipoteca sí es, y entonces el interesado, que es muy importante, se establece en el artículo de la ley, el interesado en escribir esa hipoteca, es el banco, no el cliente. Y ahí es donde lo han argumentado, y tiene su lógica, porque es que al final aquí, al que le interesa, es verdad que también el cliente quiere ese dinero, pero es verdad que es el banco el que al final gana, es el que más gana, de hecho. Sí, 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 los dos negocios son legítimos, y los dos tienen su interés en ese negocio, pero es importante entender esto, la hipoteca es con el banco, y ese es el que es inscribible, el préstamo no tiene por qué hacerlo, y la ley dice que será el responsable, el sujeto pasivo del impuesto, el adquirente de ese derecho, que al adquirente queda un poco ambiguo, y si no, el interesado, y se agarra ese interés, decirle que en la hipoteca, ¿quién es el interesado en la hipoteca? El banco que tiene una garantía, tiene una garantía hipotecaria con esa vivienda, con ese inmueble, con ese bien, en el préstamo, pues tú eres el interesado, pero es un préstamo que no se tiene por qué inscribir, al no inscribirse, pues si no es obligatorio inscribirlo, porque tengo que pagar un impuesto por esa inscripción, porque eso es impuesto de actos jurídicos documentados, que por eso se tienen que inscribir obligatoriamente, el préstamo no sería obligatoriamente que se inscribiera. Bueno, de seis magistrados votan cinco a favor y uno en contra, el que vota en contra, Oscar, ¿en qué, dónde se argumenta? Pues bueno, en eso mismo, en que ellos entienden que el prestatario, que la ley lo establece, que tiene otro criterio distinto a los otros cinco, pero bueno. Y anteriormente, que no sé si lo dijiste, ¿cómo se llega a este juicio? ¿A raíz de una reclamación? No, esto es un recurso en la Comunidad de Madrid, en su primera instancia, su recurso de apelación en el Tribunal de Justicia, de la Comunidad de Madrid, y al final puede ser un recurso de casación, justamente, qué casualidad que lo hayan admitido ahora y hayan venido a decir esto. Pues bueno, simplemente ellos lo han querido matizar, han querido estudiarse el asunto. Es una sentencia de jurisprudencia a partir de dos. Eso te iba a decir. Por eso es que ellos, el presidente de la sala de los contenciosos, no sabía de este fallo que iba a cambiar la jurisprudencia, que normalmente se lo podrían haber comentado una cosa de tal trascendencia. Parece ser que no se lo comentaron, ellos libremente, en su independencia judicial, emitieron este fallo. Ahora es cuando el presidente, en su facultad, ellos nos van a convocar un pleno, un pleno a ver qué pasa con esto. Y se van a reunir los 31 y van a tomar una decisión. Así que vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar. Bueno, otra palabra también jurídica, la jurisprudencia. Para aquellos que no la conozcan, viene a ser, cuando hay varias sustancias sobre el mismo caso, sobre el mismo fallo, ya cualquier juzgado se basa, precisamente, en lo anteriormente para emitir un fallo. Efectivamente. A partir de dos sentencias, en el mismo sentido, pues ya se considera que hay jurisprudencia. Porque ya, pues a ver, dos no es uno solo. Claro. Pues ya cuando se puede utilizar como jurisprudencia. La jurisprudencia es simplemente que la ley no es perfecta. La ley conlleva interpretaciones, la ley a veces no se redacta de la mejor manera, a veces hay algún vacío que otro es legal. Y entonces, pues a eso están los especialistas de ley, y en este caso los jueces, y el Supremo, que es la más alta distancia que tenemos en España, pues para matizar, explicar e interpretar el sentido de esa ley, la voluntad que tenía el legislador en ese momento. Y por eso la utilizamos, y es súper importante también en nuestro ordenamiento. Bueno, hasta el 5 de noviembre, imagino que presiones habrá muchas, porque en el interés de todo esto, también están ustedes, lógicamente, que están luchando junto a sus clientes para ganar alguna de estas batallas judicial, y ahora mismo, pues todo el mundo está a la expectativa, Oscar. Estamos en un momento ahora en el que hay que esperar a ver por dónde tira esto. Claro, ahora no podemos hacer nada. De los que hemos podido desistir, antes de que le den trámite al banco para contestar, para que no haya contenedor en costa, o lo que sea, pues desistimos. En este caso, o sea, ninguno, porque nosotros ya no estamos reclamando los impuestos, y los que no, pues ya veremos lo que hacemos en el futuro, si lo replanteamos, o paralizamos y volvemos a empezar. Todo esto hay que esperar. Ahora no se puede hacer nada, porque yo no me arriesgo a decir en qué sentido va a ser esa decisión última que tome la sala. Si es verdad que habrá presiones. Sí, sí. Evidentemente los bancos pues harán su pequeña jugadidad, pero los jueces son independientes. Ya. Y conforme su leal sabe entender, pues ellos hacen lo que interpretan, lo que creen que es lo más útil, ajustado a derecho. Lo que hiciste es, claro, que la llamada seguramente en el despacho se va a ir a Navarro, no han parado desde que el jueves se emitiera este fallo. Más que el jueves, el viernes, pero claro, el viernes todo cambió tan rápido también. Sí, sí. Que seguramente mucha gente, no sé si se quedó con la primera o con la segunda noticia. Efectivamente, pues muchas llamadas, preguntando sobre todo a los clientes que tenemos las cosas abiertas y nuevos clientes y preguntando por estos importes. Y nosotros, pues, ¿qué le vamos a decir? Que aquí poco más hay que esperar. No podemos decirles nada con seguridad porque, vamos, esto ha sido tan cambiante, está sorprendente como la cosa ha cambiado en nueve meses. Y lo que antes también para, creo que ibas por ahí, si finalmente es el primer criterio el que queda, el que estos impuestos hipotecarios los tenga que pagar el banco, ¿tú crees que va a ser de carácter retroactivo, no, Oscar? Fijándonos en los anteriores, el criterio se debe mantener. No solamente para las nuevas, para las recientes, sino para que el que haya firmado una hipoteca desde hace ya mucho tiempo también tendrá derecho a reclamarlo, ¿no? Yo entiendo que sí. Es decir, no puedes limitar la nulidad de cuando tú pides la nulidad de una hipoteca, de esa cláusula del impuesto de hipoteca que cargue el impuesto sobre el cliente, no puede tener efecto retroactivo como ellos quisieron limitar en un momento, el Tribunal Supremo atendiendo al orden socioeconómico y demás, quiso limitar el efecto retroactivo de las cláusulas de suelo y Europa se lo echó abajo. Pues igual, si hay una cláusula nula de una hipoteca, es nula desde que se firma. ¿Vale? Cuando se solicite la nulidad de esa cláusula de la hipoteca, pues es nula desde el primer momento. Lo que pasa es que ahora también hay otra vertiente que dice, ¿no?, que es de las autoridades firmadas en los últimos cuatro años, que es cuando prescribe el pago de impuestos. Bueno, yo entiendo que no, que una cláusula cuando es nula en una hipoteca, es nula desde que se firma. Por tanto, el efecto de la nulidad es la restitución. Pues nada, todos son dudas. En este momento habrá que esperar hasta el próximo 5 de noviembre cuando finalmente se sepa, ¿no? Ayer, comentarios de otros compañeros de medios de comunicación, también incluso algunos magistrados de méritos del Supremo escuchándolos hablar, pues primero hablaban de sorprendidos totalmente con esta decisión porque dicen que no se argumenta por donde quiera que la mire porque claro, se hablaba de de un efecto social, que más social que al cliente al cual se le ha hecho pagar, al ciudadano que es el que debe proteger la ley. Al final aquí, ¿a quién protegemos? Porque también volvemos a lo mismo, la constitución que es la máxima ley al que protege al ciudadano. Pero es verdad que también juegan intereses económicos, que en este caso, la banca tiene mucho mucho que ver también en el día a día, pero, oye, aquí el primero que debe de protegerse es al ciudadano, ¿no? Efectivamente, en el pasado pues hemos visto muchos abusos por parte de la banca que se ha intentado corregir ahora con todo esto también de la crisis, todas estas reclamaciones de organización de consumidores y usuarios y demás. Y bueno, la que lo suelo es el principal ejemplo, todos los gastos que hemos dicho, el impuesto ahora, la comisión de apertura, todos estos son abusos que en el pasado pues estaban ahí permitidos o había sido en relación a esa ley y seguramente influyeron los bancos en su momento y ahora todo esto se está intentando corregir y diciendo vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué pasará? Pues, ¿qué te digo, Ale? Pues, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Bueno, se abren las apuestas, ¿no? Sí, sí. No sé si las casas de apuestas harán algo de esto en los próximos días hasta el 5 de noviembre, pero no estaría nada mal, ¿eh? Que se abriera el juego de apuestas para ver pues quién finalmente gana esta partida. Esta partida que en juego hay muchos miles de millones, eso no lo vamos a negar, hay muchos millones. Pero también pensamos en ese dinero público que el gobierno en su día invirtió o inyectó a la banca también muchos miles de millones. Muchos millones de todos y cada uno de los ciudadanos y que nunca, según las informaciones, nunca volvió a recibir el Estado, ¿no? Ni lo recibirá, pero bueno. Hay que decir, sí que esa sentencia que ellos han dictado ahora el jueves pasado, esa es firme, esa va a misa y eso no tiene vuelta de hoja. En ese caso, va a tener que pagar el banco los impuestos. Pero, ahora veremos lo que va a pasar porque se van a reunir para decir, oye, esto va a seguir siendo así o bueno, ya hemos metido la pata en ese, en ese, solo ese asunto y ya veremos lo que vamos a decir. Pues vamos a ver a lo que pasa. Pues nada, me imagino ahora mismo en la piel de estos magistrados que tendrán que tener la última palabra ese 5 de noviembre, cuál va a ser finalmente el criterio sobre estos impuestos hipotecarios porque en juego, como digo, hay muchos miles de millones y en juego también hay miles de personas, millones de personas que en su día firmaban estos préstamos hipotecarios y que pues les tocó pagar estos impuestos. Como bien decíamos al principio, pues depende del porcentaje y ya veremos qué le toca si al final el criterio es ese, ¿no? Habrá que esperar. Sí, hombre, si el sujeto pasivo entendemos que es el banco tiene que pagar el impuesto al banco en el cliente, entonces le tendrá que devolver ese dinero y se reclamará. Pues ya veremos, se abre un nuevo campo para un montón de opiniones como ha sido desde la pasada semana desde esta sentencia seguramente que de cara al 5 de noviembre se seguirá hablando mucho dependiendo de para dónde se tire finalmente este criterio. Oka, por nada, estaremos atentos. Lo veremos el día 6 de noviembre. Eso te iba a decirlo, lo vendremos a contar en esa semana, te tendremos por aquí para hablar de eso y quizás dependiendo para dónde se tire pues también vendremos con algún que otro tema. recuerda como siempre Seba y a Navarro situada en la calle de la Lajilla. Número 5, segundo piso y ahí estamos para atenderles el teléfono es 928-15-0330. Pero que no los llamen ya que estamos aquí explicando que no los llamen para... No, que esperen, que esperen al próximo programa. Eso te iba a decir, que esperen después del 5 de noviembre para llamar a Seba y a Navarro y preguntar oye, que quiero reclamar yo si finalmente se va a hacer el criterio en los impuestos hipotecarios que he pagado. Oscar, como siempre un placer y gracias por venir aquí a arrojar un poco de luz en este campo en el que ahora mismo más que luz hay muchas sombras. Hay sombras, hay muchas sombras. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, más gracias Oscar. Bueno, pues aquí dejamos el espacio hoy reservado para hablar de este tema interesante que vuelvo a repetir seguramente que ustedes están ahora mismo a la expectativa de saber qué hacer si poner una reclamación o no para poder cobrar ese impuesto que en su vida ustedes pagaron para ese préstimo hipotecario que seguramente muchos de los que nos siguen pues tienen con diferentes entidades bancarias. Hacemos un alto a la vuelta a otros temas aquí en nuestro programa Semana. ¡Suscríbete al canal! Pues hoy estamos haciendo un encuentro entre los diferentes PESAE tanto del Ayuntamiento de Mogán como del Instituto Insular de Deporte un poco pues para dinamizar las actividades de Ocio y Tiempo Libre para los usuarios del CAP entonces estamos colaborando con el PESAE de Atención a la Dependencia y un poco pues también nuestros alumnos están dinamizando diferentes actividades música, baile actividades físico-recreativas para los usuarios. La ambientación que le hemos dado un poco ha sido año 60 con lo cual está la decoración las canciones bailes está orientado hacia temáticas. La verdad que estamos todos muy ilusionados la colaboración entre el Ayuntamiento y el Instituto ha sido muy fructífera nos han recibido con las puertas abiertas sobre más o menos la una nos desplazamos al bar-restaurante del PESAE de hostelería y ellos pues nos van a ofrecer un catrín. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Hoy estamos aquí, Elena, con motivo una vez más de este tipo de recibimiento. En este caso, hoy, con algo especial, recibiendo a otros compañeros de otros PFAES. Muy contenta, como siempre, de recibirlos y poder ofrecerles todo lo que aquí trabajan a diario. Muy contenta, sí. Y cada vez, pues nada, los chicos manejan mejor la cocina, mejor el servicio, y pues súper contenta, sí. Y más atendiendo a los compañeros, por supuesto. Bueno, estamos terminando el mes de octubre. Estos alumnos y alumnas comenzaban en el mes de febrero. Digamos que ya están en el último trimestre, en la recta final. Sí, acaban el 5 de enero. Los reyes se los celebramos aquí. Y, bueno, espero que todos salgan para adelante, que yo creo que sí. Y, bueno. Bueno, a mí, un poco una valoración hasta ahora. Como siempre, creo que escuchaba al compañero del Servicio Canario de Empleo, siempre hay dificultades en el inicio, pero una vez que se pone en marcha, la verdad es que las cosas, y lo vemos a diario, participando en todas las actividades del Ayuntamiento de Mogán, ¿van progresando? ¿Qué es de lo que se trata? Eso es una de las cosas que quería agradecer al Ayuntamiento de Mogán. Los eventos que nos ofrecen, porque nos da pie a que practiquen, a que se vean frente al público, fuera de aquí. Y estamos muy contentos con esas ofertas que nos hacen. Sí, al principio siempre es un poco más difícil. Son personas que estaban desacostumbradas a lo mejor a estar en un aula, creían que esto era todo servicio, pero bueno, han ido entendiendo. La parte teórica la hemos ido cumpliendo y la practican exceso. O sea, que es súper bien. Porque lo más importante es que trabajen. Que trabajen en la práctica, la teoría la lleven a la práctica. Teoría por encima y práctica sobre todo. Entonces estamos muy contentos de trabajar aquí por eso. Elena, ¿es la segunda o la tercera promoción? Porque yo ya me pierdo. Esta es la segunda. Esta es la segunda. Hay un turno de tarde, que también son dos. O sea, hay dos promociones, pero en la segunda. Bueno, se acerca el final y la salida. La verdad es que, como siempre, ustedes la han destacado. Son muchas y hay muchas posibilidades. De hecho, ellos en la parte final, si no recuerdo mal, en los últimos años ya tienen esas prácticas en algunas empresas que da pie precisamente a esa inserción laboral. Este año ha habido un cambio desde el Servicio Penario de Empleo y no se hacen prácticas no laborales. Pero bueno, nuestro trabajo está en la parte de formación que le damos en la inserción, pues que salgan bien formados, que salgan haciendo buenos currículos, buenas entrevistas. Y nosotros, de otra manera, pues invitamos a los empresarios. Estamos invitándolos a que vengan a desayunar los martes para que conozcan que se están moviendo y, a la vez, pues ofrecerles a nuestros alumnos. Bueno, se acerca al final. Estamos en la parte, yo creo que más bonita, la culminación de ver cómo ellos terminan y cómo, pues, ojalá, ¿no? Como pasó ya el año pasado, alguno de ellos consiga trabajo lo antes posible. Sí. Yo no estuve el año pasado, pero tuvo mucho éxito. La verdad es que casi todos están insertados y esperamos que aquí salga igual, a pesar de que no hayan prácticas. Pero, bueno, hemos utilizado los desayunos del martes para que los empresarios, por lo menos, lo vean trabajar un poco. Muchísimas gracias. Venga, gracias a ti. Participando como viene siendo habitual durante todo el año, desde que ustedes comenzaban en febrero y ofreciéndoles todo lo que hacen a diario a, en este caso hoy, a alumnos como ustedes de otros PFAE. Sí, hoy nos tocó darle el servicio a otra gente del Cabildo de Las Palmas y gente de aquí de Moa, otro PFAE de Moa. Y, bueno, aquí, como siempre, en la lucha. Aquí dándole un poquito de comida a la gente. Lo más importante es ver cómo la gente les agradece primero el servicio y luego también que a la gente le gusta lo que hacen, ¿no? Exactamente. Es que, claro, una cosa que nosotros hacemos con cariño para la gente, ¿no? Lo estamos aprendiendo y, bueno, la verdad que todo va saliendo como queremos, la verdad. Se acerca al final, ¿no? Últimos tres meses ya, parece mentira, ¿no? El mes de febrero, el tiempo que pasa rápido, el año se ha ido muy, muy, pero que muy rápido. Ustedes aprendiendo a diario y me imagino que con la intención de que esto les sirva, ¿no?, para el futuro. Exactamente, exactamente. Ya quedan prácticamente tres meses y, bueno, a dar ya lo que es el último arreón y ya para intentar titular y salir con algo en un futuro. Vamos a ver qué tal, que no te para. ¿La formación ha colmado las expectativas que tenías antes de venir? La verdad que, mira, yo tengo experiencia en el mundo de la hostelería, ¿no? Y aquí la verdad que aprendes mucho a lo que es al trabajo profesional, al ir calmado, a todo más. Claro, uno iba antes un poquito loco, ¿no? Pero, bueno, aquí la verdad que aprendes, la verdad, que aquí todos los días aprendes cosas nuevas. Todos los días, la verdad que sí. Muy importante la labor del profesorado, ¿no?, con ustedes. Ya veo la relación de profesorado-aluno, la verdad es que es muy cercana. Es que somos como, la verdad, que cuando nos conocimos todos, pues empezamos a integrarnos entre profesores, alumnos, y la verdad que ahora somos como una familia, ¿sabes? Ahora estamos, la verdad, que nos queremos todos como compañeros y como docentes. Oye, llega al final, ¿cuál es tu intención, una vez que termines aquí, ya intentar meterte en el mercado laboral? Sí, yo intentar seguir trabajando en lo que me gusta, que es la hostelería, que es lo que más se me da. Y, nada, intentar salir de aquí y encontrar algo para un futuro, encontrar algo para... Y lo último, para muchos que a lo mejor nos están viendo y nos están escuchando, le recomendamos a la gente del municipio a que en la siguiente promoción puedan estar también, ser un alumno como ha sido tu caso. La verdad es que tengo mucha gente que me pregunta que cómo es que entré aquí, cómo es que están surgiendo estos PFAS, este tipo de ayuda a la gente para la inserción laboral y tal. Y la verdad que yo les digo, mire, es una oportunidad grande porque hay mucha gente que no puede disponer de esto. Entonces, yo lo recomendaría, lo recomendaría. Coméntame un poco qué es lo que han hecho hoy en el CAP, en el Centro de la Autonomía Personal. Pues nada, hemos estado en el CAP dinamizando unas actividades adaptadas a todo el estereotipo de personas que hay en conjunto dentro del centro. Y la verdad que ha sido una experiencia súper agradable, emocional. Y bueno, hemos intentado sacarle esa alegría y esas emociones que lleva cada uno dentro. Y parece ser que ha resultado, la verdad. Ha sido un placer y nada, es que realmente estamos estudiando para ello, para dedicarnos a estas personas. Eso te iba a decir, que nos explicaros un poco cuál es la formación concreta que ustedes reciben en este nombre, que a lo mejor puede ser un poco difícil entender, rompiendo barreras. Bueno, pues nosotros estamos haciendo un curso de monitor de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad también. Entonces, abarca todo lo que es el tema de discapacidad física, trastornos mentales, todo lo que es el tema de enfermedades auditivas, visuales, de todo. Entonces, estamos de todo un poco. Y por eso, bueno, elegían este lugar en donde se atienda a personas mayores y también a personas con discapacidad. Exactamente, exactamente, porque realmente allí estaban los grupos de que había de todo. Había personas con discapacidad física, cognitiva, visual, de todo. Y la verdad que súper contenta y emocionada también por ellos, de verlos a ellos emocionados. ¿Cuánto les falta a ustedes en esta formación? ¿Ya están en la parte final? Sí, estamos en la parte final. Nos quedan dos mesitos y la verdad que súper contentos y la verdad que la experiencia para repetirla al 100%. ¿Dependientes este PFAI del Cabildo de Gran Canaria? Exactamente, estamos por el Cabildo de Gran Canaria. Oye, y por último, que estamos aquí compartiendo también con los compañeros del servicio de bar y cafetería, que les han preparado a ustedes un buen aperitivo, ¿qué tal? Exactamente, súper contenta, la verdad que todo está riquísimo, hay que felicitarlos, la verdad que también están haciendo un gran labor. Y la verdad que, bueno, estoy encantadísima de estar aquí y volvería a estarlo cada vez que me inviten. Natalia, muchísimas gracias y nada, que la estancia aquí en Mogán haya sido tan buena como me cuentan. Perfecto, ahora voy a ver si aprovecho y me pego un bañito en la playa. Antonio, hoy participando aquí de estos recibimientos que está haciendo el servicio de bar y cafetería, la compañera del Ayuntamiento de Mogán le presentaba a usted como un poco el impulsor de que todos estos PFAEs estén realizando aquí en el municipio. Bueno, digamos que en mí recae la coordinación de todos los municipios, pero detrás de mí existe un gran equipo y un servicio canario de empleo que es el verdadero responsable de estas cuestiones. Por lo que le llega, por los informes de estos últimos años, aquí la experiencia en el municipio de Mogán muy, pero que muy positiva, ¿no? Sí, en los últimos años ya, la verdad que he perdido la cuenta de cuántos años hace que estamos colaborando conjuntamente el servicio canario de empleo y el Ayuntamiento de Mogán, pero hace ya muchísimos años y cada vez la coordinación es mayor y mejor. Y amenazamos con seguir coordinándonos, porque se trata de eso, coordinarse entre las distintas administraciones para que los recursos sean lo más efectivos posibles. Los planes de formación de alternancia al empleo que son un éxito, sobre todo porque al final de lo que se trata es de la inserción laboral, y aquí hemos tenido casos, se ha conseguido, ese es el objetivo. Sí, la verdad es que siempre hay un mínimo de un 20%, pero este municipio en los últimos años lleva superando ese límite, está bastante por encima de ese 20%, de lo cual nos congratulamos todos porque, como bien decías tú, es el objetivo último de estos programas y el motor que nos mueve y nos impulsa. Y decía Antonio que amenazaba con seguir, y eso es importante para todos los que no ven y nos siguen, todas estas personas, que ahora mismo el camino laboral está complicado y que aquí, desde el Ayuntamiento de Mogán, no solamente se han mantenido algunos de estos planes de formación de alternancia al empleo, sino que se han sumado otros y parece ser que ese va a ser el camino de cara al futuro. Sí, por de pronto el próximo, antes del próximo diciembre se iniciarán todos los proyectos que podamos, las convocatorias están abiertas, una hasta el día 30 de este mes y otra hasta el día 12 del mes siguiente, y a partir de ahí también tenemos bastantes recursos económicos para poner en marcha todas estas cuestiones. Es cuestión ahora eso de que se soliciten, se evalúen, se ponderen y se salgan adelante, pero mi visión ahora mismo es bastante optimista en cuanto a los recursos que vamos a tener y prácticamente vamos a conseguir una gran dotación para toda Canarias. Buenos días, muchas gracias por la asistencia a esta convocatoria de prensa, agradecer a los diferentes portavoces del Cabello de Gran Canaria, la oposición, el que nos hayan acompañado, al igual que los compañeros de esta mesa, como es el primer teniente alcalde de Moya, el compañero Raúl Rosario, la alcaldesa de Firga, el alcalde de San Mateo, Antonio, el compañero Sergio Nuez Porteror, el alcalde Marco Aurelio Pérez y mi persona, don Alia Buena, alcaldesa de Mogán. En un primer momento yo voy a hacer mi intervención, el resto de los compañeros harán la suya y para finalizar el compañero Marco Aurelio va a presentar, va a dar la presentación que es algo que ya ha distribuido a los medios de comunicación en relación a datos y números que es lo mejor que podemos constatar de las realidades a las cuales el gobierno del Cabello de Gran Canaria acusa a estos municipios de estar sobredimensionados en la cuestión económica en comparación, entre otras cosas, a algunos compañeros por el FEDECAM y otros que se han quedado fuera. Como bien saben, desde la semana pasada, desde que las comisiones informativas en el Cabello de Gran Canaria debatieron esto de manera urgente y extraordinaria, pues ha salido a lo largo de la semana pues diferentes portavoces por parte del gobierno del Cabello de Gran Canaria contradiciéndose precisamente en sus propias manifestaciones. En relación a Pedro Justo, consejero de Hacienda, donde decía que el 13 de octubre decía que el aumento constante de las cuentas del Cabello se debe a la imposibilidad de gastar dinero para poder cumplir la regla de gasto por parte del Estado y también por la falta de recursos humanos para tramitar los expedientes. Hablamos, recuerden, de un remanente de 110 millones de euros. Por otra parte, el martes 16 de octubre, también Pedro Justo decía que, cito textualmente, siempre cito textualmente, se trata de básicamente inversiones sostenibles nutridas por remanente del 2017 que han sido tramitadas desde el área de cooperación institucional en coordinación directa con los ayuntamientos intentando adecuar las necesidades que tenían con la disponibilidad económica que nosotros tenemos. Por lo menos a esta alcaldesa y con los compañeros que están aquí presentes en la mesa, a nadie se nos convocó para formar parte de este reparto de estos 110 millones de remanente líquido de tesorería. En la cadena SER, el 17 de octubre, el señor Morales decía que hemos hablado de una primera distribución dividida en dos partes, iniciativas propias del Cabildo de Inversión Directa de las Administraciones y, por otra parte, a través de cooperación, obras en distintos municipios. Pero el plan es el conjunto y, por tanto, es absolutamente falso que en Las Palmas no se vaya a hacer inversiones en el Museo de Bellas Artes, donde está el Plato de Cine de Gran Canaria. Hay obras en San Bartolomé de Tirajana, hay obras en Mogán, en Moya, una burla manipulación. Probablemente se quede fuera algún municipio. Me parece que en este plan, pero tenemos pensado uno adicional para incorporarlos a todos. Me parece que en estos momentos no está Mogán. Creo y creo que tampoco está Firga. Se lo digo esto porque estoy haciendo un recordatorio de lo que dicen los diferentes portavoces del Gobierno de Canarias y cómo se contradicen entre ellos. En primer lugar, Pedro Justo decía que era en coordinación directa con todos los ayuntamientos donde nosotros no hemos sido partícipes. Y después el señor Morales dice que, bueno, que tiene pensado hacer uno y a incorporarlos a todos, de los cuales el señor Carmelo Ramírez lo desmiente posteriormente en días posteriores. El señor Carmelo Ramírez, en la cadena COPE, dice que lo que está recibiendo Mogán va igual al resto de los municipios con el plan de cooperación que tiene el Cabildo con todos los ayuntamientos y ahí recibe lo que le corresponde. A Mogán no le toca nada porque se ha beneficiado de otros programas. Esto hace referencia a los fondos del FEDECAM. Por eso es importante tener en cuenta la información global si usted me saca solamente un programa de inversión. Es lógico que haya municipios que se queden fuera. Mire, Mogán forma parte de los planes de cooperación como el resto de los 21 municipios de la isla. Nosotros nos desmarcamos del Cabildo de Gran Canaria porque decíamos que era pernicioso para Mogán formar parte del programa de los fondos de reparto del FEDECAM y nos fuimos al Gobierno de Canarias. Pero también decir, aprovechando que todos están presentes, que Mogán no forma parte del reparto de los 12 millones de euros del plan de cooperación de las mancomunidades. Por ejemplo, Mogán no forma parte porque Mogán no pertenece a ninguna mancomunidad. Mogán también se le retiró el convenio de infraestructuras turísticas en compensación al no pertenecer al Consorcio de Rehabilitación Turística del Sur en compensación con San Bartolomé de Tirajana. También nos lo quitó el señor Morales y en el 2018 ha firmado un convenio donde tenemos que cofinanciar el 50% mientras los 30 millones de euros que le va a dar a los diferentes ayuntamientos de su color político, el 100% lo financia el Cabildo de Gran Canaria. Y nosotros tenemos que cofinanciar a un 50% el plan de infraestructura que nos debe la anualidad del 2016 y 2017. Dice que a Mogán le ha tocado 8,5 millones de euros y a Arucas le ha tocado 9 millones de euros y tiene el doble de población. Yo no voy a discrepar lo que le toque a un municipio u otro, pero recordar que el sur de Gran Canaria duplica, triplica y mucho más la población de hecho que de derecho. Porque si nos vamos, porque el reparto está así establecido por ley, pero somos los municipios del sur los que tenemos que soportar los gastos que supone tener a 4 millones de turistas, 1 en Mogán y 3 y pico en San Bartolomé de Tirajana, lo que conlleva los gastos en las infraestructuras básicas y de calidad que le tenemos que dar a los turistas, que de ahí es donde viene la mayoría de los Gran Canarios a trabajar a este sur. Y no se tiene en cuenta en este reparto. Por otra parte, en la provincia del 18 de octubre, el señor Carmelo Ramírez dice que aún así, aunque haya... Dice, no descarto que antes de final de año se pueda aprobar unas nuevas modificaciones de crédito para aumentar las inversiones financieramente sostenibles. Pero ya adelanto que ese dinero no será para recompensar a los ocho municipios que no aparecen en el último reparto. Es decir, los ocho municipios donde les ha dado casi 30 millones de euros no aparece en Mogán. Yo sí quiero hacer aquí una salvedad. Que una de las modificaciones que se llevaron al pleno, al pasado pleno, desde el Instituto Insular de Deportes, el compañero Ángel Víctor sí convocó a los 21 municipios el año pasado para que le presentáramos proyectos desde el Instituto Insular de Deportes para hacer un reparto equitativo a los 21 municipios. Y es cierto que el año pasado se hizo un reparto a unos municipios y este año hay un reparto al resto de los municipios donde Mogán está con 200.000 euros. Pero sí hubo una llamada del consejero a los 21 municipios para formar parte de ese reparto, cosa distinta que no ha hecho el presidente del Cabildo, al igual que Pedro Justo y al igual que el consejero de Cooperación Institucional, el señor Ramírez. Simplemente decir, y ahora lo comentará el compañero Marcos, que con datos, que es lo que al final nos gusta hablar con datos, que los que estamos aquí pertenecemos a Gran Canaria y que somos municipios de Gran Canaria que tenemos la igual importancia y el igual peso que el resto de los compañeros que lo conformamos. Pero la única salvedad es que no formamos parte y no somos del color político de Nueva Canaria ni del Partido Socialista. Y también decir que cómo es posible que el Partido Socialista que gobierna o co-gobierna en municipios con Nueva Canaria, si haya reparto económico y donde gobierna, en este caso, con SIUCA, en Mogán, Artenara, con el Partido Popular, Oteror, no haya ni un solo euro siendo el mismo Partido Socialista. Así que por mi parte, esto es lo que tenía que decir por Mogán. Le voy a pasar la palabra al compañero Raúl Afonso, que va a ocupar mi puesto. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Ya la compañera Analia del Ayuntamiento de Mogán pues ha hecho una exposición y la situación del Ayuntamiento de la Villa de Moya pues es la misma. Hay unas modificaciones de crédito y el Ayuntamiento de Moya pues no aparece. Y por eso pues nos unimos a estos municipios para denunciar pues la injusticia que se está haciendo con este municipio, al igual que con los otros, porque todos somos ciudadanos de Gran Canaria. No voy a entrar en detalles porque ya lo ha explicado Analia y lo que va a explicar después es Marco Aurelio para no estar repitiendo lo mismo, pero sí que desde el municipio de Moya pues estamos en la misma línea que los compañeros que reclamamos que pues se haga un reparto justo como se ha hecho con aquellos municipios que hemos participado en el FEDECAM o en el tema de cooperación institucional. Una cuantía por población y la otra cuantía fija. Eso es lo que creo que es lo más justo y siempre se ha hecho y nunca ha habido pues enfrentamientos entre municipios que parece ser que es lo que se consigue pero que no lo van a conseguir porque estamos todos unidos pero cada uno reclamando lo suyo y que sea lo más justo. Buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia y cuando yo vi este reparto me sentí sorprendida y dolida además porque aunque Firgas es el municipio más pequeño de Gran Canaria con apenas 15 kilómetros cuadrados el Cabildo le tiene que contemplar igualmente como al resto. Yo me he unido a los ocho municipios que nos hemos quedado fuera y lo que he sido es aquí pido una reflexión al Cabildo y que nos haga partícipes a todos porque todos los municipios de Gran Canaria tenemos derecho a que ellos nos protejan con sus remanentes o con sus dineros. Todos tenemos la misma cantidad indistintamente de las siglas que gobiernen en cada municipio. El Cabildo se ha convertido en el verdugo de estos municipios en el verdugo de los vecinos que tenemos en estos municipios lo que está haciendo ahora no es nuevo lo ha hecho durante toda la legislatura finalizando el ejercicio como no es capaz de gestionar sus recursos se lo tienen que gestionar otros pero se lo gestionan sus amigos de la misma cuerda política todos los años hacen modificaciones presupuestarias con cargo a remanente de tesorería una modificación presupuestaria con cargo a un suplemento de crédito con la finalidad de favorecer siempre a los mismos ciudadanos de los mismos municipios. Se hace una justificación que determinados municipios como puede ser Firgas, Mogán y la Vega de San Mateo estamos por encima de la financiación porque tenemos recursos de la FECAM recursos que computan como suyos para decir que San Mateo recibe 9,1 millones de euros de financiación hemos retado o he retado al presidente del Cabildo y al consejero de cooperación institucional que demuestren los datos que ha dicho o que pida su dimisión por farsear esos datos. Estamos cansados estamos cansados de la política de gobierno de este Cabildo Insular marginando aquellos ayuntamientos que no somos de su misma cuerda política modificaciones que se van realizando todos los ejercicios y también cuando se aprueban inicialmente los presupuestos del Cabildo Insular cuando se aprueba inicialmente hay partidas nominativas que van dirigidas siempre a los mismos municipios a San Mateo, a Firga y a Mogán se les excluye de los planes de empleo del FEDECAM entendiendo que ese eje solo era para los municipios que iban con programas con el Cabildo y no los que íbamos directamente y además suman la financiación para justificar la inversión no solo la del Cabildo la de otras administraciones como puede ser el gobierno de Canarias sino que llegan incluso a sumar las aportaciones económicas que hacemos nosotros para financiar determinados proyectos por tanto es una vergüenza lo que están haciendo y las justificaciones que dan aún más desde el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo el próximo 26 jueves vamos a reprobar tanto al presidente del Cabildo como al consejero de cooperación institucional nos parece lamentable las justificaciones que hace y nos parece lamentable la forma de gestionar el dinero público de todos los gran canarios por tanto animo al resto de compañeros de los diferentes municipios para que hagan lo mismo Buenos días a todos agradecer pues su presencia a los medios de comunicación al igual que a los compañeros de corporaciones locales que están aquí hoy así como a los portavoces de los grupos políticos que en el Cabildo de Gran Canaria pues han votado o no a esta cuestión a mi me gustaría hacer hincapié a una serie de cuestiones para de alguna forma dejar claro que por parte del Cabildo del señor Morales se rompe a muchos esquemas en esta época el primero de los esquemas que se rompe es si ustedes acceden a la página web del Cabildo de Gran Canaria verán muchas cosas curiosas entre las cosas curiosas que verán es que la consejería que lleva el señor Carmelo Ramírez cooperación institucional no aparece en la página web del Cabildo cosa sospechosa por lo menos el que no tengamos una consejería de ese tamaño y de esa envergadura que de alguna manera la encargada de asignar fondos y no aparezca colgada en la página web del Cabildo independientemente de eso la página pues nos deja muchas cosas que ver primero es el programa de gobierno hay un programa de gobierno que está colgado que habla de un gobierno de progreso para el Cabildo de Gran Canaria 2015-2019 que suscribe Nueva Canaria el Partido Socialista y Podemos y en ese digamos programa de gobierno que lo tienen pues a disposición de todos ustedes en el apartado 11 del mismo habla de que ese grupo de gobierno va a ser transparente en la gestión económica con igualdad y equidad entre los 21 municipios de la isla con criterios de distribución económico objetivables y justos y como veremos este no es que sea un incumplimiento más con este acuerdo plenario simplemente que ese acuerdo donde ustedes puedan ver el programa de gobierno no se ha cumplido ni uno de los objetivos establecidos por tanto tampoco iban a cumplir el de la transparencia y la equidad con los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria yo creo que se empezó con buen pie y ustedes verán que un pleno que se celebró el 30 de diciembre de 2015 en ese pleno que tampoco casualmente ese acta está a disposición de los señores en la página web es de los pocos plenos en los cuales no podemos disponer en la página web cosa también extraña pues en ese pleno se aprueban las bases reguladoras del plan de cooperación de los municipios de Gran Canaria con el cabildo de Gran Canaria en ese tramo 2016 2019 y que es lo que se aprueba pues se aprueba dos cosas importantes por un lado distribuir de forma equitativa 15 millones anuales del plan de cooperación con los ayuntamientos más un millón de euros con las tres mancomunidades existentes y en base a un criterio muy sencillo que lo teníamos pactado y lo seguimos manteniendo pactado los alcaldes de Gran Canaria un 25% de esa cantidad distribuida con un criterio igualitario en todos los municipios es decir el 25% dividido entre 21 ayuntamientos y el 75% restante dividido en función de la población de cada municipio y en base a ese criterio tienen ustedes ahí en su documentación pues que en el pleno celebrado el 26 de febrero de 2016 se acordó una tablita que ustedes tienen ahí donde todos los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria los 21 ayuntamientos de la isla de Gran Canaria se repartían pues el fondo de cooperación esos 15 millones anuales para el año 2016 2017 2018 y 2019 que da una suma de 60 millones y con un criterio claro 25% cuota fija y 75% población de derechos es decir los municipios por ejemplo de Mogán y San Bartolomé nunca hemos protestado sino lo asumimos como una regla transparente y equitativa con el resto de los municipios en el reparto del fondo de cooperación y ahí tienen la tabla de los dineros que nos correspondían y que nos corresponden aprobados en el pleno del 26 de febrero de 2016 a todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria en cada una de esas anualidades 2016 2017 2018 y 2019 e igualmente se aprobó con el mismo criterio un millón de euros anualmente es decir 4 millones de euros en esas digamos 4 años 2016 2019 para cada una de las mancomunidades constituidas en la isla de Gran Canaria y con el mismo criterio 25 y 75 por ciento el señor Ramírez ha intentado yo entiendo que el señor Ramírez es mandatado por el señor Morales la rostad ha intentado engañar a todos los gran canarios diciendo que los ayuntamientos nos hemos repartido el FEDECAN de forma no equilibrada primera cuestión los fondos del FEDECAN y ahí tienen ustedes el boletín oficial de Canaria donde aparece publicado el 13 de julio 2016 el decreto por el cual se crean y se distribuyen los fondos de desarrollo de Canaria se generan como consecuencia de un pacto del Estado con el gobierno de Canaria para compensar el IJIC y esa compensación que hace Madrid a Canaria se redistribuye en base a ese criterio en los municipios de Canaria los cabildos de Canaria y las universidades de Canaria y ese criterio nos lleva a decir que el señor Morales miente cuando nos dice que el FEDECAN no se repartió de manera equilibrada se repartió de manera transparente y equitativa ¿qué fue lo que pasó? y ustedes tienen un cuadro ahí perfectamente claro esos dineros que vienen de Madrid a Canaria se reparten entre las siete islas manteniendo ese mismo criterio de población y territorio por tanto tienen usted ahí lo que le corresponde a la Gomera lo que le corresponde al Hierro a La Palma Tenerife Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura como ese decreto permitía que los ayuntamientos fuesen conjuntamente con los cabildos o fuesen por separado en las Islas Canarias Firga Mogán San Mateo Alajero la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas optaron porque se les compensaran en los fondos del FEDECAN por separado el resto de los municipios entramos en un reparto que también lo tienen ustedes ahí tienen una tabla de 2016 y en otra tabla tienen el reparto 2017, 2018, 2019 entramos en un reparto de población y superficie que es el criterio más ecuánime que se ha encontrado siempre en Canarias para repartir los fondos públicos y verán ahí la tabla con los fondos que nos corresponden a todos y a cada uno de los ayuntamientos cada año 2016, 2017, 2018 y 2019 se mueve tanto esa digamos falsedad que se dice por parte del cabildo que algunos ayuntamientos se han aprovechado es incierto faltan a la verdad porque esas tablas que les estoy mostrando son lo que corresponden a los acuerdos y son los anexos a los acuerdos que se han celebrado entre el gobierno de Canarias y los distintos cabildos en este caso el cabildo de Gran Canaria y el cabildo de Gran Canaria se lleva un 60% de esos fondos porque a la hora del reparto poblacional la isla de Gran Canaria está compuesta por 21 municipios se ha sumado al cabildo la población de Firga se ha sumado al cabildo la población de Moya perdón de Mogán y se ha sumado la población de San Mateo y por tanto cuando revisamos las cuentas los municipios sumamos 809.000 habitantes porque no están incluidos estos tres y el cabildo tiene 845.000 habitantes porque están incluidos la suma de estos tres municipios en la cuantía de habitantes y el cabildo lleva a cabo sus inversiones donde lo estima oportuno nunca nosotros no hemos negado ni nunca hemos criticado el que la orquesta filarmónica de Gran Canaria esté en Las Palmas ni nunca hemos criticado que el Gran Canaria Arena está en la ciudad de Las Palmas ni nunca hemos criticado que el estadio de Gran Canaria esté en la ciudad de Las Palmas porque entendemos que son equipamientos insulares que están donde deben de estar pero sí que no le vamos a permitir al cabildo del señor Morales que el acuerdo plenario que tomó este viernes donde llevó a cabo cinco modificaciones presupuestarias cinco modificaciones presupuestarias diferentes haga un reparto injusto de los dineros de los Gran Canarias que el Ayuntamiento de Las Palmas se calle a mí no me parece bien pero es responsabilidad al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y él sabrá si le están compensando o no le están compensando por otro lado pero lo que aquí estamos lo que sí le estamos exigiendo al cabildo de Gran Canaria no es que le quite un euro a ningún ayuntamiento sino lo que le estamos exigiendo que hay un criterio transparente y equitativo que es población y territorio y que ese criterio de población y territorio debe de mantenerse en este criterio de reparto que se ha hecho el viernes pasado en el pleno del cabildo de nuestra isla y lo decimos porque muchas de esas modificaciones que se llevaron a cabo no responden a eso que el señor Ramírez llama de inversiones financieramente sostenibles es incierto es incierto que cumplan ese criterio muchísimas de esas subvenciones son para comprar el cabildo un solar para comprar una casa para que un ayuntamiento compre un coche eso no es financieramente sostenible y no hay ningún interventor que lo sostenga e igual que dar subvenciones a las distintas ONG no estamos criticando que se le dé una subvención a ONG lo que estamos criticando es que eso no es financieramente sostenible es una falacia por parte del señor Morales cuando intenta justificar eso en ese sentido y a lo que nosotros digamos le hemos convocado en el día de hoy es para exigirle al cabildo de Gran Canaria que rectifique rectifique porque está todavía a tiempo está a tiempo porque este expediente se tiene que exponer a exposición pública no están cumpliendo en el acuerdo plenario ni siquiera cumplieron con lo que le decía el interventor del cabildo el interventor del cabildo por ejemplo le dice en su apartado cuarto de una de las modificaciones dice las modificaciones con los números de referencia 010 barra 8 010 barra 9 y así en número un montón de ellas requieren que el pleno se pronuncie expresamente sobre la procedencia de la modificación del plan estratégico de subvenciones y esto no se hizo en el pleno del cabildo de Gran Canaria esta obligación que le mandataba el interventor del cabildo por escrito no la llevaron a cabo en el pleno por tanto aprovechando este error yo no le llamo error yo le llamo alcaldada que es lo que está acostumbrado el señor Morales no hacer caso a los informes que devienen de los técnicos de la institución pues que corrija que le haga caso a lo que le dice el interventor del fondo y redistribuya los fondos que añada más fondos en base a ese criterio de población y territorio que es a lo cual tienen derecho no estos ayuntamientos es a lo que tienen derecho los vecinos de Gran Canaria porque así lo hemos pactado siempre en esta isla los habitantes de la isla de Gran Canaria vivan en el municipio que vivan siempre que hay un reparto de dinero tanto del fondo canario tanto de los fondos estatales tanto de los fondos insulares siempre el criterio es territorio y población y en muchos casos como decía en referencia antes Donalia cuando la cantidad que se va a repartir es tan ínfima lo que se hace es un criterio fijo para todo por ejemplo el año pasado destinaron una cantidad para asfalto si vamos al criterio territorio y población pues al Tenaro o a Filga no le daba para un bache se dijo bueno pues 50.000 euros por municipio entonces cuando es poco el dinero a repartir se pone una cantidad fija para que nos toque a todos algo y cuando son cantidades importantes se emplean los criterios de proporcionalidad basados en territorio y número de habitantes y eso es lo que nosotros en este momento le estamos pidiendo al señor Morales y vamos a ir un poco más allá si no nos hace caso le vamos a pedir una reunión al presidente del gobierno de Canarias al señor Clavijo para que revise entonces si el reparto de los fondos del FEDECAM porque lo que no se puede repartir los dineros con un criterio y luego los cabildos sus dineros repartirlos entre sus colegas de colores políticos y es a lo que nosotros digamos le hemos convocado en el día de hoy para transmitir esos dos mensajes la modificación presupuestaria no ha cumplido con los criterios que siempre se han pactado en la isla de Gran Canaria con los ayuntamientos segundo no cumple con los criterios de ser financieramente sostenibles y en tercer lugar si pretendía que nosotros nos peleásemos con los otros compañeros alcaldes no lo vamos a hacer nosotros con quien estamos discutiendo es con el cabildo de Gran Canaria para que por lo menos cumpla uno de sus objetivos de programa de gobierno el número 11 que hablaba de transparencia y equidad en el reparto de los fondos con los 21 municipios de la isla de Gran Canaria nosotros lo que vamos a agotar es la vía administrativa en relación al recurso que interpondremos junto con los portavoces de los distintos partidos políticos en la oposición ante estas diferentes modificaciones presupuestarias que no creemos que sean justas para el resto de los Gran Canarios que nos vemos afectados de los ocho municipios que hemos quedado fuera por tanto una vez que se publique el documento en el correspondiente boletín llevaremos a cabo las acciones necesarias para esa finalidad porque entendemos que no es justo este reparto tal y como ha hecho el compañero Marco Aurelio referencia se reparten los fondos en general siempre se han repartido por población y territorio y bueno y esto es un dedazo en toda regla a aquellos municipios afines a Nueva Canaria perdón y al Partido Socialista según donde gobierna el Partido Socialista con Nueva Canaria allí donde gobierna con el Partido Popular que es el caso de Artenara Teror o Emogan Conciuca los deja fuera ¿También se van a plantear la reprobación del consejero? eso lo valoraremos porque bueno yo creo que el consejero y el presidente por lo menos a los vecinos y vecinas de este municipio ya sabemos quienes son porque esto para nosotros no es novedad es decir nosotros llevamos desde esta alcaldesa lleva denunciando la actitud de aparte del Cabido Gran Canaria en referencia a Mogán pero no por ello es menos cierto que Mogán ha seguido avanzando en cuanto a obras porque si otras administraciones han entendido cual es la importancia de Mogán en el mapa de Gran Canaria cosa que al Cabildo al parecer pues lo sigue ignorando interesadamente si bueno una modificación que se va a ver en relación al proyecto porque una vez iniciadas las obras se han detectado una serie de deficiencias que no contemplaba el proyecto a lo cual también hemos hecho mención a que vamos a exigir responsabilidades al proyectista como por ejemplo el desvío de dos tubos donde las aguas pluviales canalizan todas las aguas pluviales perdón de la loma de Pino Seco y está en medio de la parcela y hay que desviarlo o líneas de media tensión y baja tensión que no estaban contempladas en el proyecto o lo principal de todo esto que nos lleva a esta modificación es el sistema de seguridad de las viviendas y edificios públicos que en el actual proyecto no nos da seguridad 100% de que se garantizar la seguridad de esas viviendas de esos inmuebles y por tanto tenemos que asegurar de todas todas con ese modificado la seguridad de esas viviendas garantizando la integridad física de las personas de sus inmuebles y de los edificios públicos hasta aquí llega nuestro programa por esta semana hasta aquí llegan nuestros espacios de Moan al Día por este mes de octubre nada más esperando como siempre haya sido del agrado de todos ustedes les deseamos que pasen un feliz resto de la semana nos vemos aquí dentro de exactamente 7 días hasta la próxima adiós Música Gracias por ver el video.